Agua limpia Agua refrescante Es esencial para una vida saludable No hace tanto tiempo, la tecnología moderna nos ofreció el lujo de contar con agua corriente dentro de la casa Agua limpia y clara, en el acto cuando uno la desee Pero la tecnología moderna también ha traído cosas que han hecho que algunas personas se pregunten Cuán limpia es mi agua potable ¿No sería magnífico poder abrir el grifo y saber con toda certeza que usted está recibiendo el agua más pura y de la mayor calidad posible? Agua de buena calidad De esto trata esta cinta video, de cómo usted y su familia pueden obtener agua de buena calidad A través de los sistemas de agua club La tierra, desde su comienzo, ha tenido un constante manantial de agua Las lluvias y la evaporación son parte de un proceso natural que mantiene el agua limpia y en abastecimiento El agua actúa como solvente, recogiendo y disolviendo todo con lo que se pone en contacto A veces esto resulta provechoso, pero otras veces puede ser perjudicial Resulta provechoso cuando el agua recoge los minerales que necesitamos Como el calcio, el hierro, el fósforo, el magnesio y el zinc Estos minerales son tan importantes que mucha gente toma suplementos de minerales Para cerciorarse que reciben suficiente Pero es perjudicial que el agua recoja cosas que no deseamos Como algas u otra vida de planta, microbios, bacterias, gusanos, larvas y quistes Cuando el mundo era más simple, la naturaleza se ocupaba de todo eso a través del ciclo de la lluvia El sistema limpiador de agua en mayor escala que existe Diariamente, billones de toneladas de agua se evaporan en las nubes Dejando atrás los contaminantes obvios como algas, sedimentos, rocas y otras partículas dañinas Regresan a la tierra como agua de lluvia, más limpia, más fresca Mientras el agua atraviesa los lechos de roca y otras complicadas estructuras Se va filtrando y entonces se deposita en los ríos o lagos bajo el suelo que se llaman acuíferos Estas piscinas de agua, de pozos y manantiales que una vez y hasta aún hoy en día Se pensaba era el agua más pura posible Son la fuente de una gran parte del suministro de agua de nuestra población Sin embargo, desde la industrialización la naturaleza ya no es suficiente El progreso nos trajo fábricas, procesamiento de alimentos, pesticidas, combustibles para calentar Y para combustión, nuevos materiales hechos por el hombre como plásticos y nuevos químicos Mientras que las ciudades iban creciendo, igual crecían la basura y los sistemas del alcantarillado Los líderes de la ciudad reconocieron la necesidad de tratar el agua Ahora, las plantas de tratamiento se enfrentan con el continuo reto de reaccionar a nuevos y variables problemas Con nuestras fuentes de agua Estos son sólo unos pocos de los posibles contaminantes que están preocupando a mucha gente Herrumbre, suciedad, arena y sedimento Algas, detergentes, herbicidas y pesticidas Químicos volátiles orgánicos Gusanos microscópicos como el criptosporidio y la giardialamblia El cloro, el plomo, el mal sabor y el mal olor Dado que nuestro sistema de reciclaje de agua se ha visto afectado por el avance de la tecnología Nuestra fuente de agua fresca se encuentra en un grave peligro El arroyo murmurador, el ciclo de la lluvia O hasta la planta de procesamiento de su ciudad Quizás ya no puedan cumplir su función El agua que sale de su grifo proviene ya sea de un pozo o de una planta municipal de tratamiento Si proviene de un pozo, puede estar contaminada con los residuos de los vertederos Los campos de las fincas Salideros de los tanques sépticos O de los tanques de combustible O afluencias de vertederos industriales El agua de pozo también puede ser portadora de microbios y bacteria Si el agua que usted usa proviene de una fuente de agua municipal La planta de tratamiento de agua pasa por una serie de crecientes problemas Químicos insidiosos producidos por fábricas Plantas de alcantarillado y vertederos de desperdicios Y quistes de procesadores de carne y afluencias de finca Los cuales han resultado difíciles de tratar La mayoría de los suministradores de agua pública usa cloro para matar bacterias Pero documentaciones recientes muestran que el cloro de por sí puede presentar su propia serie de problemas Por ejemplo, si el cloro se pone en contacto con desperdicios orgánicos como algas Puede que ocurra una reacción que en realidad produce tóxicos orgánicos que causan cáncer Como trialometanos o THM Asimismo, de acuerdo a los expertos en la buena salud El cloro ahora también se reconoce como el mayor contribuyente a tener la presión alta Al endurecimiento de las arterias Y hasta de apoplequías y enfermedades del corazón Los sistemas de cañerías que contienen el agua que usamos También pueden contener contaminantes como plomo proveniente de tuberías o soldaduras de plomo Amianto que proviene de tuberías descompuestas O ciertos pesticidas que pueden penetrar a través de tuberías plásticas permeables Con el crecimiento de nuestra población también crece la preocupación sobre la calidad del agua Mucha gente se pregunta ¿Qué podemos hacer para asegurarnos que nuestra agua es sana? Algunas personas escogen agua embotellada como una solución Desafortunadamente, una reciente encuesta de la Unión de Consumidores de los Estados Unidos Encontró que el agua embotellada a menudo contiene más contaminantes que el agua del grifo en su localidad Aunque el gobierno federal ha establecido guías en calidad Al no haber suficientes programas de control, el cumplimiento se dificulta Además, si durante el embotellado se encontrara alguna bacteria presente Largos periodos de almacenamiento pueden dar lugar a que la bacteria se multiplique Y hasta si usted supiera que el agua embotellada que usa es sana ¿Qué piensa del gasto en que incurre y del inconveniente de tener que cargar el agua embotellada a la casa? Existe otra alternativa Los sistemas de agua CLUB Los sistemas de agua CLUB son filtros de agua de uso doméstico, módicos, fáciles de usar, fáciles de mantener Y funcionan perfectamente Este avanzado sistema está diseñado para ofrecerle en el acto agua limpia, clara, sana, con fresco sabor Sistemas de agua CLUB utilizan la tecnología más avanzada en filtración por medio de bloque de carbono activado Los sistemas de agua CLUB han ganado la marca de aprobación de la NSF Internacional La NSF, la Fundación Nacional de Salubridad Es la autoridad reconocida en el análisis de unidades de tratamiento de agua potable en los Estados Unidos A fin de lograr la marca de aprobación de la NSF Las unidades deben pasar por una serie de rigurosas pruebas Según las normas desarrolladas por la EPA, Agencia de Protección del Medio Ambiente Los expertos de universidad Los agentes de salubridad pública Los fabricantes Y los consumidores De acuerdo a los resultados de las pruebas de NSF El sistema de agua CLUB eficazmente reduce lo siguiente Químicos como benzeno, carbono, tetraclorido y tricloroetileno Herbicidas y pesticidas como 2, 4D y atracino Quistes como la giardialamblia y el criptosporidio Y otros elementos como el plomo, el cloro, el mal sabor y olor, la turbiedad y otras partículas de materia Ya sea que el agua que usted use sea de un pozo o de un suministro municipal Nuestro filtro reducirá eficazmente elementos que usted no puede ver, oler o saborear Reteniendo los valiosos minerales que usted y su familia necesitan Usted tiene la alternativa de una atractiva unidad para encima del mostrador con un cómodo surtidor removible O un práctico sistema de filtración panorador No se requiere electricidad ni complicadas instalaciones de plomería Lo único que ambos requieren para funcionar no es más que agua El atractivo contenedor de acero inoxidable cuenta con una garantía vitalicia Y está fabricado por Regal Ware La líder en la nación en utensilios de cocina de acero inoxidable Por dentro y por fuera, los sistemas de agua club están fabricados con integridad y calidad En cada paso del proceso de ensamblaje Se toman medidas de control de calidad para asegurar que cada unidad de los sistemas de agua club Cumpla con exactas especificaciones de diseño En el núcleo de los sistemas de agua club se encuentra el cartucho del filtro Este sumamente eficaz filtro de base de carbono ha sido diseñado Y se ha aprobado para ofrecer lo máximo en calidad y durabilidad Las perdurables tapas de polipropileno de los extremos Y las mallas de nilón se sellan al bloque de carbono para cerciorarse que ninguna agua se desvíe de este sistema El prefiltro de capas múltiples está hecho de una eficiente manta de capas de fibra Que cubre completamente el bloque de carbono Las capas de la superficie atrapan eficazmente partículas grandes Incluyendo la arena, la herrumbre, el sedimento y la suciedad Las capas internas atrapan partículas menores como la herrumbre y el sedimento Antes de que el agua entre al bloque de carbono activado El bloque de carbono activado de ultra alta eficiencia Con aproximadamente 100 acres cuadrados de área de superficie de absorción Reduce eficazmente una gran variedad de contaminantes orgánicos e inorgánicos Una manta de fibras adicional filtra de nuevo el agua antes de que se dispense por el surtidor Conveniencia es otra de las ventajas que recibe con los sistemas de agua club No solo tendrá agua limpia de fresco sabor siempre disponible en el acto Sino que la unidad de los sistemas de agua club está prácticamente libre de mantenimiento En situaciones típicas de calidad del agua, el filtro está diseñado para procesar 800 salones de agua aproximadamente un año completo de uso Para una familia promedio de 4 personas La disminución en la presión del agua facilita la forma de saber Cuando se necesita poner un nuevo cartucho Así es que no tiene que adivinar Por lo tanto, usted obtiene conveniencia y confianza Sí, sería magnífico si usted solo tuviera que abrir el grifo Y saber con toda certeza que está obteniendo el agua más pura y de mayor calidad posible Ahora, con los sistemas de agua club aprobados por NSF Que emplean lo más avanzado en tecnología de filtración Usted puede disfrutar de agua limpia, de fresco sabor, en su propio hogar ¿No piensa que le debe a usted y a su familia el examinar la solución más práctica disponible hoy en día? Para agua que puede usar con confianza Agua que puede beber con confianza Agua en que usted y su familia pueden creer y disfrutar Comenzando hoy mismo Los sistemas de agua club A través de más de medio siglo de servicios a sus clientes Regal se ha convertido en el líder mundial de ventas directas Si usted está interesado en formar parte del equipo de esta creciente industria Hable con la persona que le ha mostrado este video Gracias por ver el video Gracias por ver el video